Música Vamos todos a levantar, vamos todos a celebrar, vamos todos a calentar, vamos todos pa' poder ganar, 100% latido la palma pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, 100% latido la palma pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, eh Vamos todos a levantar, vamos todos a celebrar, vamos todos a calentar, vamos todos pa' poder ganar, 100% latido, la calma pa'rriba, pa'rriba, pa'rriba 100% latido, la calma pa'rriba, pa'rriba, pa'rriba Sigo lo mío, mi milla lo oído Muchos de ustedes los dejo perdidos Rojo y caliente me encuentro prendido El patio y el baile los tengo encendidos Estados Unidos, aquí soy nacido Latino, mi gente, lo llevo conmigo Dinero y sencillo, yo tengo el martillo Siendo un pillo, besa mi anillo Viva mi gente, desde las torches Hoy soy yo latino, desde las torches Latino pa' siempre, desde las torches Quiero que somos, desde las torches Viva mi gente, desde las torches Hoy soy yo latino, desde las torches Latino pa' siempre, desde las torches Quiero que somos, desde las torches Vamos todos a levantar, vamos todos a celebrar Vamos todos a calentar, vamos todos pa' poder ganar 100% latido, la calma pa'rriba, pa'rriba, pa'rriba 100% latido, la calma pa'rriba, pa'rriba, pa'rriba Sube la bandera de tu gente pa'l aire Dale, 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 para adelante Tú eres tu dios, tú mismo te respondes Soy la verdad, por eso se me esconden Sube la bandera de tu gente pa'l aire Dale, 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 para adelante Tú eres tu dios, tú mismo te respondes Soy la verdad, por eso se me esconden Vamos todos a levantar, vamos todos a celebrar Vamos todos a calentar, vamos todos pa' poder ganar 100% latido, la calma pa'rriba, pa'rriba, pa'rriba 100% latido, la calma pa'rriba, pa'rriba, pa'rriba Este fue mi episodio He hecho los planes desde el estado más caliente Latido fue yue, ya tú sabes Hey, 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 hey Gracias.